En el último mes hicimos obras en el sector del Carlos Ver, específicamente en calle 13, frente a la sede vecinal, es una obra que estamos completando esta semana. En el sector atrás del corralón municipal, calle 44 a 48, y de la calle, entre calles 9 y calle 5, terminamos de hacer un completamiento de una obra que habíamos empezado en el 2016. Se trata de colectoras locales para posibilitar la conexión al servicio de aquellos frentistas de esas cuadras. El barrio está prácticamente todo cubierto, está quedando ahí un triángulo, no recuerdo bien cuál es la calle, pero un triángulo que todavía no tiene la apertura de calles hecha, sé que está proyectado, está en el municipio, el catastro y todo, pero el municipio creo que no ha hecho todavía la apertura de calles y por ende nosotros no podemos ir a hacer la colectora local, que son lotes que se están vendiendo recién ahora, creo. Pero lo que está hoy con frentistas está prácticamente todo el barrio cubierto. Estuvimos terminando también hace pocos días atrás una extensión de la red local, también una cuadra que nos estaba quedando inconclusa, en el sector aledaño al barrio Ferro, en la calle 304 bis, entre 301 y 303. Esas son las obras más recientes que ya se han puesto a disposición de los usuarios para que vayan a pedir su correspondiente conexión. Una vez que se culmina la obra, la obra se empieza por la ejecución de las bocas de registro, luego se hace el tendido a la cañería con el empalme a las bocas de registro propiamente dichas, posteriormente se hacen los laterales que le llamamos, que son las acometidas. Una vez completo ese proceso en obra, desde la jefatura en realidad y la gerencia de PISU, se informa al Consejo de Administración y al sector administrativo de la cooperativa que la obra está culminada y que ya se encuentra habilitada para recibir los pedidos de conexión. Esto la cooperativa lo publica y también se le avisa al vecino porque generalmente atrás de cada obra hay una lista de vecinos interesados y a la espera. De hecho es la prioridad que se le van a las obras.